¡Llegó el correo esperado! ¡Qué loco he quedado! ¡Estoy cantonado! ¡Llegó el correo esperado! Bueno, estamos ya en la finalísima del campeonato de Rápido para Novatos del Río Negro. Cuéntenos, ¿qué tal nos fue a Pastaza? Bueno, el día de ayer nos ocupamos en el primer lugar en la clasificación para hoy día. En la cual tuvimos mucho ñeque, le metimos ganas y salimos primeros y les dimos con una diferencia muy corta. Pero bueno, hoy vamos a... En la mañana, hoy día, vamos primero nuevamente a clasificar entre los primeros que quedamos del día 10. Primero y segundo, y tarde va a ser las finales. Ustedes quedaron campeones del año anterior. ¿Es el mismo grupo, el mismo equipo? El mismo equipo de año antes. ¿Los integrantes? Solo cambiamos una chica nomás, una mujer que nos acompaña. Sandra nos acompaña en esta ocasión. Es la encargada de hacer la escalada debajo del puente que hay aquí, en el Puente de las Estancias. Y bueno, hoy día toca clasificar en la mañana y de tarde vamos a las finales para nuevamente ganarnos el primer lugar. Estamos con Sandra, integrante de Ñaupas. ¿Tu primera experiencia en el campeonato de rapting, Sandra? Sí, mi primera experiencia en rapting, porque yo soy guía turística dentro de Pastaza. Soy la primera mujer guía. Claro que no la he estado constantemente practicando, pero bueno, para este evento me he desde Veracruz. De Veracruz. De Veracruz, del Puyo. Muy bien. ¿Y tus compañeros te han ayudado? ¿Cómo han sido las experiencias? Sobre todo la escalada aquí es... ¿La escalada? ¿Es medio complicada para las mujeres? Sí, es un poco complicado. ¿Experiencia en Veracruz? No hay en escalada mucho, ¿no? Bueno, tenemos el racódromo en el dique, pero en realidad no se ha puesto en práctica ya. Ya sabes que está muy listo. Pero bueno, no lo he puesto. Pero puse dos días en práctica y creo que avanzo a superar el límite, ¿no? ¿Es el sorteo? ¿No, sorteo? ¿No, sorteo? ¡Sosteo, sorteo, sorteo, sorteo! Sí. ¿Y si no estamos? Bueno, estamos tres equipos ya. ¿Esta pregunta? Sí. Yo creo que primeramente debemos organizar los de los sorteos. ¿Cómo va a ser la modalidad hoy día? ¿No? Cuatro equipos en la primera manga, cuatro equipos en la segunda manga y en la última cinco equipos, ¿sí? De los cuales clasifican los dos primeros de cada manga y la gran final bajamos desde San Francisco, que son seis equipos, ¿sí? Pero sí. Exactamente. En esta vez no va a haber la escalada, ¿sí? Así que por favor. Llega acá y listo. Exactamente. No, llegan allá, cogen los botes como era el año pasado. ¿Y calamos acá arriba? Y ponemos en el puente, ¿sí? ¿En el puente? Sí. Bueno, acá arriba, ya. A llegar acá. A llegar acá. A llegar acá. ¿O les parece al puente? A la mitad del puente. Bueno, a la mitad. A la mitad del puente como el otro año. Pero, por favor, eso vamos aquí. Por eso les llamé un representante a cada uno. Bueno, si se cae un remo y se alza una persona amiga del equipo, no vale, ¿sí? Solamente los del equipo. Igual, y si es que ve, pueden gritarles y decirles, se te cayó, pero nada de ayudarle físicamente, ¿sí? Exactamente. Que no haya eso y los dos primeros botes que llegan allá, pueden llegar cuatro iguales. Pero aquí vamos a ver la capacidad. Exactamente. Los que llegan allá, allá. Y vamos a controlar también que todo el equipo esté ahí, ¿sí? Por favor. Gran río, gran río, gran río. La hormiga, Kona, sin miedo a nada y Napo Spirit. Por favor. Uno, dos, tres, falta un equipo. ¡Chao! ¡Fámonos a los caro! ¡Fámonos a los caros! ¡Vamos, Ñaupa! ¡Vamos, Ñaupa! Cuéntanos, Pantera, ¿qué tal? Muy bien. En el segundo año estamos otra vez en Río Negro. Bueno, muchísimas gracias por la apertura que ustedes nos han dado. Nos están haciendo un seguimiento cada año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, hemos tenido este año un poquito menos de tiempo, pero le echamos ganas. Estamos haciendo un gran sacrificio para poder hacer una fiesta que este año la hemos denominado Iacu Raimi. Fiestas del agua. Porque es un homenaje a eso, a impulsar el turismo al Ecuador, a impulsar el ecoturismo, a impulsar, a conservar las reservas naturales que tenemos, más que todo en esta zona. Así que eso es la organización de este año. Y como te digo, en este año hemos aumentado un obstáculo más, que es la escalada, la escalada libre. La escalada libre que nos ha costado un ojo de la cara. Pero estamos haciendo este sacrificio para que la gente de este pueblo de Río Negro venga y participe haciendo otros deportes, no haciendo solamente rapting, sino en la escalada, para que la gente se divierta. Y esto nosotros vamos a dejar en este sitio, ¿sí? Las presas, tornillos, seguros, e incluso vamos a donar una cuerda de 60 metros, un arnés, un mosquetón y un ocho, para que las personas que se dedican al trabajo de hacer cañoning, trabajo en alturas, vengan y puedan hacer un granito más y un sustento para que ellos puedan sobresalir en este maravilloso ecosistema. ¿Está atrás de Iacu Raimi? Bueno, estamos atrás de Iacu Raimi, no solamente somos de una persona, es Wilson Tituáña, Javier Guevara y José Luis Peralta, quien les habla, ¿no? Y estamos creyendo o creemos que se pueden cambiar las cosas y hacer diferentes en este lugar. Mantener este lugar, no solamente estar atrás de un tronco y una sierra, y devorando el pedacito verde que tenemos y que todavía mantenemos aquí en flora, fauna y sus fuentes hídricas, ¿no? ¿Qué tal ha sido la acogida este segundo año por parte de la gente? Bueno, verás, la acogida en este año, no nos quejamos, ha sido casi idéntica del año pasado. Hemos tenido 18 equipos, 18 equipos que han participado, que participaron los del otro año, ¿sí? Casi el 70% son equipos que participaron el año pasado. Pero, como te dije, no hemos tenido mucho tiempo este año, preparamos esta competencia como en una semana y media, el año pasado lo hicimos de tres semanas antes, pero ¿para qué? Nos ha ido súper bien. Como te digo, toda la gente que realmente cree en este proyecto y quiere estar en este tipo de ecosistemas, está aquí. ¿Cuáles son los premios que se van a dar en este año? Bueno, en este año tenemos premios, tenemos trofeos, no tenemos premios económicos, ¿sí? Porque tú, como bien sabes, nos manejamos con aporte de las personas que creen, con las personas que ponen un granito de arena para construir esta gran pared, esta gran roca, para poder y divisar todos los espacios verdes que tenemos. Tenemos tres trofeos para el primero, segundo y tercer lugar. ¿Cuáles son las dificultades que este segundo año ha tenido la organización? Bueno, hemos tenido muchas, pero la más importante es que solamente nos han apoyado tres agencias. Tres agencias a quien ahora públicamente quiero agradecer que son Mayo Travel, Cano Travel y Ecuadorland. Esas tres agencias nos han apoyado con los botes, equipos y también un agradecimiento desde allá de Quito a lo que es Ríos de Ecuador y a Cuamo, que también nos han apoyado con un poco de equipo, ¿sí? Así que hemos tenido diferencias con las demás agencias, con la Asociación de Agencias de Baños, pero eso no ha hecho un obstáculo para que nosotros nos detengamos en este momento, ¿sí? Así que la hicimos, la organizamos y es el resultado, como tú verás ahora, tenemos una gran cantidad de personas, visitantes de la zona, de afuera, tenemos del Puyo, tenemos del Tena, tenemos de Quito, ayer estuvieron unos equipos de la Tacunga. Tuvimos acogida, sí, como te digo, las personas que están ligadas a esto, que nos están apoyando un granito de areia. José Luis, cuéntanos ahora de qué se trata el trayecto, ¿es del mismo de antes? Bueno, el trayecto, sí, el trayecto, el día de ayer tuvimos otro trayecto, que es, salíamos del codo, solamente tenía que hacer la carrera atlética la mujer, una mujer de cada equipo. Corría hasta donde están los botes, llegaban acá lo que es a las dorillas del río Estancia y hacían la escalada libre. La escalada libre lo tenía que hacer una mujer. Pero ahora hemos visto nosotros de que está muy complicado, ¿sí? Y que se necesitan muchísimos brazos para hacer este tipo de pruebas. Así que vamos a hacer como hicimos el otro año. Llegan a la orilla los botes, ponen en su cabeza o como quieran traerle el bote, menos arrastrando, hasta el puente del río Estancias y ahí finalizará. Hemos hecho este día mangas de cuatro botes, tres mangas de cuatro botes y una de cinco botes. Los dos primeros de cada manga clasificarán para la gran final que será cuatro kilómetros de arriba, lo que es la población de San Francisco. De ahí terminarán acá y con el mismo sistema, poniendo el bote en la mitad del puente del río Estancias. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? Saludar a la gente que está escuchando. Bueno, saludar sí a todos, a todos quienes han colaborado, quienes nos han apoyado en esta labor, ¿no? Que vale recalcar de que nosotros no tenemos ningún aporte económico, no tenemos ninguna ganancia. Más bien, nosotros estamos poniendo un granito de arena para que esto se desarrolle. Y también me estaba olvidando de lo que es un agradecimiento muy cordial al dueño de Petzel, que se encarga de vender productos de lo que es alta montaña, que ellos nos han donado una cuerda de 60 metros, arnés, ochos y un mosquetón. Sí, muchísimas gracias a ellos y creo que van a llegar los equipos, así que muchísimas gracias por la entrevista.